¿Qué onda muchachos? Bienvenidos a un nuevo video de Deep ¡Oh sí! Esperemos que estén alegres Esperemos que estén respirando Yo buen provecho si están comiendo ¡Feliz noche! ¡Si ya la vamos a morir! ¡Feliz noche! ¡Si están levantando! ¡Buenas tardes! Si lo estás viendo ahorita es buena tarde Hoy les traemos un nuevo juego así que Florianito dime Hoy vamos a jugar Verdadero o falso En caso va a haber una incógnita de algo que pasó o de algún dato curioso Y si es cierto tienes que responder Verdadero o falso ¿Si o no? Es falso ¿Si o no? Tienes que responder verdadero o falso ¡Eso dije! Verdadero o falso dije Y el castigo va a ser El que se equivoque y saque mal a la respuesta le vamos a pegar ¡Pues así! Una cachetada en la cara Una cachetada en la cara Ya no quiero jugar ¡Ready! ¡Go! Dice Un taliban Comandante afgano Se entregó a las autoridades locales Tratando de reclamar el premio Recompensa de 100 dólares Para su detención ¿Eso quiere decir De que el se entregó Para emprender la recompensa? ¿Cierto o falso? Falso ¡Y esto! ¡Es importante! ¡Es importante! ¡Ay no! ¡Esa mierda! ¿Cómo te vas a enseñar un taliban? ¿De dónde? Es cierto y falso ¿No aquí? ¡Para! Ponga una almohada en su día de nevera ¿En su día de nevera? ¿En su día de nevera? Esa es una frase Se acelera el... ¿Cómo que se llama? ¡29 de mayo! No, porque está en otro... No... Se dice... El décimo primero El día veintinuevano Veintinueve... Se acelera el veintinueve de mayo Y supuestamente trae buena suerte Y riqueza ¿Es cierto o falso? Es cierto o falso Que el veintinuevano de mayo Entonces... Espérate, ¿no? Oye, iba a ser una estupidez Es cierto ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Woohoohoo! Ay, se sabe como la molinillota Merga, vamos a entender Su... Su orina y no de cloro que... ¿Qué? ¡Jajajaja! Si... Su orina ¿Eso difícil? Su orina y no de cloro A ver, ¿qué es? Su orina y no de cloro que hace que sus ojos se quemen Se vuelven de color rojo en una piscina Mmm... Su orina y no el cloro Ajá Ah, o sea, si el pipi hace... ¡Cierto! Si... 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 Si sales... Con el pelo mojado Aumenta la posibilidad... De contraer... Un resfriado... Mmm... Verdadero... Falso... ¡Ponte más de parco! ¡Ponte más de parco! ¡Ponte más de parco! ¡Usted no puede venir a ver a mi hija! ¡Jajajaja! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¿Piratas llevaban parches en los ojos para que pudieran ver mejor en la oscuridad? ¡Perdero parco! ¡Falso! ¡Perdadero! 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 ¡Qué asco! ¡Perdadero! ¡Qué asco para llevar parches solo por ahí en la oscuridad! ¡Perdadero! 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 ¡¿Abladid con amor? ¡Ah! ¡Dale! ¡Jajajaja! Pero aquí. ¡Mire! ¡Ah! ¡Ojo! En un festival en España. Los hombres se visten como el diablo. Y saltan por encima de bebes. Falso. ¿Cierto? ¡Sí! ¿Cómo en puto? ¿Es en serio? Sí, venga así. ¡Aj! ¿Quién puto de Susano Julio va a ser esa mierda? El Susano Julio! ¡Que sea el abuelo! Marquen eso. ¿En esta? Las personas promedio se traigan cuatro arañas en su sueño cada año Falso La última palabra de Winston Churchill era Mira este Cierto Falso Qué asco esta pregunta ¿Cómo a puta no vamos a ver eso, Magento? Tomaré los bebés Ah, pero cinco chas Bebé cuatro Tengo que verlo No, 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 no Dime dos Oh, hijo de puta El Titanic no chocó con un iceberg Falso Falso Qué fácil el hijo de puta hace Juan Peter Juan Peter por la respuesta Claro, no, no Cierto, así Un empleado del submarino nuclear estadounidense provocó un incendio para salir de los primeros trabajos Para salir de trabajar, pues, de aquí mismo Provocó un incendio para irse a almorzar Verdadero Y por aquí para que no hay típico de puta Pero lo pasa, era más de pensar Los rayos nunca caen en el mismo lugar dos veces Según mi abuelita sí Parado Si, porque eso es cierto, nunca caen dos veces en el mismo lugar Ah, que imbécil Espérate tiempo, quiero leer Ah, nunca caen Vaya, deje de decir que esto era cierto Dijiste si, entonces se hace falso Que estúpida, pero que estúpida Que estúpida, vos que no sabes si los ponen Rescundí bien, pero esta mierda estaba delfino, es otra cosa Mivel 4 Dale, rápido Dale Ah, perra desgraciada ¿Cómo de mascaro si hace chifre en Guatemala Lleva 7 años Para que una persona la digiera en su estomaguito? Falso Falso ¿Los nazis eran la primera gente en la historia moderna Para iniciar un movimiento contra el tabaquismo? Verdadero Puta madre, muchos sepan la historia Malditos hijos de puta Un corredor de carreras ganó una carrera de caballos Estando muerto Yo digo que no Falso Verdadero ¿Por qué putas mira a otras mujeres? Dale Oh, este cerro Te me dio toda una boquita Bueno pues, vamos a hacer dos rondas mas Estas dos rondas va a ser a doble cachetada Ala, los dos No, los dos Los sims ¿Se inspiró en un incendio trágico? Falso Verdadero Hala, que asco Los sims ¿Qué asco? Los sims No, los sims son A la cuenta de uno Cuenta de dos Cuenta de tres Hola Hala que asco si es cierta esa mierda ¿Es posible tomar cursos para convertirse en un pirata certificado en una universidad americana de Massachusetts? Solo con ustedes voy a decir que es cierto ¿Seguro? ¿Cierto? No me importa Es cierto Lo siento esa hueca No me voy salvando No La causa numero uno de muerte entre los agentes de policia es un suicidio No Ven a Hala que asco Muchos meninos tienen que salvarse o no es morirse Uno Dos Tres Oh 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 Hijos de puta El azúcar Que estupida pregunta hace que los niños se vuelvan hiperactivos Pústese esa Verdadero Falso A la puta Pero falso que estupida No Jajaja Uno Dos Tres A la puta Puta le gusta le gusta Pústese A la Buñita Que le damos más duro a Jometo porque tiene barba y la hueva Sí Come mierda Es que la tuviera así grandota Yo sé como ejemplificó su barba Qué mierda ¿Langosta solo estaba humido por los pobres en la década de 1900? ¿Qué? ¿O sea solo los pobres comieron langosta en el 1900? Verdadero No estoy culpada con los que tienen las mierdas así Lógica, vayan a estudiar Plutón ¿Eres un planeta? ¿Eres un planeta? ¿Eres un planeta? Churros Falso Sí Gracias Drake y Yoshi Si un pedazo de papel Se dobla 45 veces ¿Llegaría a la luna? ¿Usted es un planeta de la escondideta? ¿Llegaría a la escondideta? A mí no sé como Falso Falso Si un poco falso ¡Verdadero! Jajajajajajajaja ¡Uno! ¡Dos! Y... ¡Tres! ¡Oh la puta! Es que le decía Fernando Fernando me duele mal Dale ¿El animal nacional de Escocia es el unicorni? B B Falso Yo no se que apuesta se paso Nooo Ah lo creo Es en mi culo Osea que allá My little puppy Albot Que te de Ojo Hamilton La palabra robot Tiene su origen en la década de 1920 Y proviene de la palabra Prostituta Tu madre mía Verdadero FALSO Que estupido Que estupido Esto no es Extrema Un corto No tan estrema No tan estrema Si ma que es el doble Uno Dos Tres Y ya Puto Hay mas estrellas en el espacio Que granos de arena en el mundo Que verdadero Osea No por favor Jesús ya no Peces de colores tienen una memoria de 3 segundos Si 4 Un corto Puta Yorike Jajajaja Apúrese Lo mismo que hicimos dos Aves Uno Dos Tres A No Agh 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 Es una pregunta para el público Los dientes de George Washington eran de madera Pachos, responda Venga, si me hubiera tocado esa mierda al día pisada Bueno, muchas, espero que les haya gustado el video Gracias por el video, carito Cuando ustedes siempre hago una estupidez Gracias al cielo no me tocó muchas cachetadas, coño Cachetadas Bueno, y recuérdense a los mil suscriptores sus pelos rosaditos Y vayan al colegio para no ser tan estupidos como Y si quieren hacer robas telefónicas en nuestras redes Como ti Y te va a aparecer la manita así Y nos vemos en el próximo video, amiguitos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oja! ¡Esta arena! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!